Bueno, que el Señor les bendiga hermanos en esta hermosa mañana. Yo les bendiga a los hermanos que nos visitan o que vienen de la congregación del hermano Oscar. Yo les bendiga hermanos de vernos. Y pues vamos a dar inicio a este servicio, ¿verdad? Ya que el Señor nos permite estar delante de su presencia para alabar y bendecir su nombre a pesar de lo que nosotros somos. Amén. Dios es grande. Dios es mensil por Dios. Señor y Dios que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias bendito Dios porque has sido bueno para con nosotros Señor en esta semana. Gracias porque nos has bendecido Señor dándonos paz, salud, tranquilidad a nuestra vida. Sabiendo de que tú Señor amado vas delante de nosotros y estás con nosotros bendito Dios. A pesar Señor amado de lo que somos bendito Dios. Como agradecerte bendito Dios porque has estado guardando Señor amado a nuestras familias. Señor de todo lo que está pasando Señor a nivel mundial. Pero tu palabra Señor lo dice que no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Porque nosotros hemos puesto la mirada en un Dios sobre todo nombre bendito Dios. Al cual Padre bendito se doblará toda rodilla Señor amado. Y dirás Señor amado que tú eres un Dios grande. Eres un Dios compasivo Señor amado. Gracias por habernos alcanzado Señor amado. Donde estuviera nos bendito Dios. Pero aquí estamos Señor Jesucristo porque tuviste su misericordia para con nuestras vidas. Pusiste la mirada en nosotros bendito Dios. Gracias bendito Dios que te pedimos Señor amado por los hermanos que nos están viendo. Señor amado por este medio. Un medio de bendición Señor. Gracias Señor. Te pedimos por ellos que los estés. Que estés con ellos Señor. Y la bendición que está acá Señor. Yo sé que va a estar allá. Porque así lo dice tu palabra. Que tú eres el alfa y la omega. Oh Señor tú eres omnisciente y omnisciente Señor. Y sé que Señor te vas a derramar sobre cada uno de nosotros. Ya que tu palabra está lista Señor. Sé que nos vas a alentar Señor amado. Y que pongamos por obra tu palabra Señor. Gracias mi buen Dios. Gracias. Gracias. No tengo como pagarte bendito Señor. Gracias Padre bendito. Gracias porque me permites estar acá Señor. No importando bendito Dios. A como estuvieron nuestros hermanos en aquellos tiempos también. Que los venían persiguiendo Señor. Que pasaban momentos difíciles bendito Señor. Pero aún así te buscaban. Porque sabían quien eres tu Señor. Sabían y conocían que eras el Dios que abrió el mar rojo. Que pasaron el portal. Que descubrieron fortalezas bendito Dios. Y que le diste Señor amado la victoria. Y aún así la estamos viendo a nosotros Señor con nuestros propios ojos. Sabemos Señor. Sabemos Señor que nos vas a guardar. Y que vamos a estar Señor debajo de tus alas. Gracias mi buen Dios porque eres grande y eres bueno bendito Dios. Porque así lo dice tu palabra que somos como la niña de tus ojos. Que nadie nos va a tocar Señor amado. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Padre bendito. 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 Gracias Espíritu Santo. Y bienvenido seas a este lugar. Amén. 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 Rámate nuestros corazones Venís, llévanos Venís, hácianos Señor Estamos aquí así como el siervo Obrama por las corrientes de las aguas Así le clama nuestra alma por ti, oh Dios Cuando nos presentaremos delante de ti El día es hoy El día es hoy en que venimos delante de ti El día es presentarnos con alabanza y con adoración delante de ti, oh Rey Porque tuya es la gloria Porque tuya es la honra Porque tuya es la alabanza, oh Señor Derrámate nuestros corazones, amado Rey Derrámate a ti Aleluya Si tú sientes el deseo en tu corazón de que el Señor te llene Abre tus labios que el Señor, el Todopoderoso está en este lugar Dice la palabra del Señor que todo aquel que toca se le abre Todo aquel que llama le es contestado Porque el que hizo el oído y la boca está en este lugar Aquí está el amado Aquí está el amado para bendecirte pueblo de Dios Aleluya Gloria a tu nombre Señor Y Cristo Jesús Aleluya Tú eres nuestra plenitud Tú eres nuestro deseo Señor Aleluya ¿Cuántos tienen gozo en sus corazones, hermanos? ¿Cuántos tienen gozo en sus corazones? Aleluya Hoy vamos a disponernos a alabar el nombre del Señor ¿Cuántos vinieron dispuestos? Aleluya ¿Cuántos trajeron sus manos? Aleluya ¿Cuántos trajeron sus pies? Porque hay libertad en la casa de Dios Aleluya Porque Cristo vino a romper las cadenas que nos tenían atados Porque Cristo vino a pagar el precio que nos correspondía a pagar a nosotros Aleluya Vamos a cantar que tenemos libertad para adorar y glorificarle Amén Aleluya Y es tu nombre Y es tu nombre Amén Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo cantar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río La sanidad en las aguas queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río La sanidad en las aguas queremos danzar Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar ¿Por qué? Somos libres, somos libres Por su sangre, libres son Somos libres, declaro Somos libres, por su sangre Por su sangre, libres son Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por su sangre, libres son Y somos libres, somos libres Por su sangre, libres son Aleluya Somos libres por tu sangre, Señor Y todo su pueblo gritó Libres, y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Me ha hecho libre Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Me ha hecho libre Puedo danzar en la casa de Dios 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 Y todo su pueblo gritó En su presencia Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré y probar Me ha hierbado todo mi dolor Y me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré y probar Me ha hierbado todo mi dolor Y ha hecho libre Ha recibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su cuerpo y lo ha hecho con poder Ha recibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su cuerpo y lo ha hecho con poder Ha defendido su cuerpo y lo ha hecho con poder Y de los ojos con distancias Miren Jesucristo es Y Dios ha traudado el infierno Ha resucitado su voz Los vistas se aclararon, las penas se hundieron Y el mar un lloró ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo poderoso! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantarle! ¡Vamos a decirle que nos sirve! Llena mi alma, llena mi sed, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi sed. Llena mi alma, llena mi ser, llena mi sed, Llena mi alma, llena mi sed, llena mi vida, llena mi sed, Llena me de tu poder. Y el Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi amor, llena mi ser Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder Lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname de tu poder Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder Aquí está el que te puede llenar, pueblo de Dios Aquí está el que te puede llenar, pueblo de Dios Cristo Jesús, eres mi plenitud Y 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 si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Mi tesoro fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Mi tesoro fuera de ti, nada deseo Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Y 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 si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Mi tesoro fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Mi tesoro fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Mi tesoro fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado Yo quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar mostrado en tu presencia Y proclamarte Señor Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar mostrado en tu presencia Y proclamarte Señor Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar mostrado en tu presencia Y proclamarte Señor Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero adorar mostrado en tu presencia Y proclamarte Señor Hoy es un buen momento para ungir al Señor Para ungirle los pies así como aquella mujer Vino delante del Señor Y vino y ungió sus pies Aún sin importarle nada Hoy es un buen momento Para que tú derrames tu perfume de adoración Delante del Señor Para que tú derrames aquello que tienes para el Señor Padre nuestro del cielo Tu nombre santo es Y que tu reino Venga pronto Y tu voluntad también Aquí como ven En el cielo Y que el cielo venga Aquí como ven En el cielo Y que el cielo Venga aquí como ven En el cielo Y que el cielo venga aquí como ve el cielo y que el cielo venga aquí y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria es la gloria por siempre amén y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuyo es tuyo es la gloria por siempre amén y porque tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre amén 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 Que el cielo, que el cielo venga aquí, como ves, que el cielo, y que el cielo venga aquí. Dile una vez más porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuyo Señor, es la gloria y la honra tuya Señor. Y porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Es por tu gloria, es por siempre el reino tuyo, es por siempre el reino tuyo Señor. Y porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Con mi brazo fuerte dice el Señor, fue mi brazo y mi mano poderosa la que te sacó de la esclavitud dice el Señor. ¿Por qué pues ha pensado tu corazón que yo he de abandonarte? Dice el Señor. Lo que ha salido de mi boca ha sido fiel para tu vida. Y en medio de tu prueba yo perfecciono mi poder dice el Señor. Ciertamente mi presencia está contigo pues no temas más, refúgiate bajo mis alas dice el Señor. Yo tengo sanidad, yo tengo fortaleza, yo voy a conceder la bendición de tu corazón. Pero deleítate en mi presencia hoy más que nunca en este tiempo dice el Señor. Ciertamente yo no tengo el amor tantal para aquellos que me aman, aquellos que se acercan con un corazón sincero dice el Señor. Estoy presto para escuchar sus bendiciones. Yo estoy contigo dice el Señor, no temas. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, ahí me quedaré. Y aunque arrecíe la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti, dentro de ti me esconderé. Dentro de ti me esconderé, y aunque arrecíe la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Y aunque arrecíe la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia. 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 Señor, y tu misericordia son nuevas cada mañana, Padre Amado Amo y gracias Señor por todo lo que nos has dado por tu misericordia de tenernos una nueva vez acá Señor, adorando tu santo nombre Señor, sabemos que somos inmerecedores de estar acá sentados Padre Amado, sabemos que somos inmerecedores de tu salvación, Padre Amado que lo hiciste Señor con tu preciosa sangre, tu poderosa sangre Señor, que es tan valiosa Padre Amado, y no por nuestra sobra Señor nombre poderoso Jesús Señor, Amén y Amén hermanos, Dios me los bendiga, buenas tardes buenos días, no te dicen ni que horas son estar encerrados en las cuevitas ya no se sabe a que horas sale uno y a que horas entra verdad, pero es una bendición verlos, es una bendición que estén acá presentes y ver que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros en cubrirnos en nuestra salud como hablar con un hermano también le digo yo así nos toque o no nos toque es porque Dios quiso es porque la voluntad de Dios es perfecta y así tiene que ser Amén porque hasta dice me recuerdo que dice en la palabra dice y enfermó Eliseo de la enfermedad que tendría que morir entonces sabemos que no estamos inmunes pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que todo, 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 todo obra para bien para los que aman al Señor Amén y en esa esperanza nos sostenemos y nos agarramos de eso hoy mi pastor me ha dado el privilegio de ministrar las ofrendas y pues darle la bienvenida a los hermanos pastor Oscar hermano Micaela Dios me los bendiga los conozco desde que estaba yo como Dorian ¿verdad hermano? y a los hermanos que vinieron muchas gracias por venir por acompañarnos a los de la iglesia de Benecer Mesa gracias por venir también una bendición y a los que están sintonizándonos también les damos una bienvenida y muchas bendiciones que donde estén que estén bendecidos quería quería tratar algo rapidito quedan cuatro minutos entonces yo sé que ustedes ya tienen añitos en la palabra entonces yo sé que ustedes van a ir a estudiar también lo que les voy a decir Dios es perfecto Dios es perfecto no hay forma que Él se equivoque y como Dios es bueno más bien Dios mandó a Jesucristo y Jesucristo era el verbo y el verbo es la palabra entonces la palabra es perfecta también no hay forma que la palabra esté equivocada ni hay forma que la palabra se contradiga si lo que está ahí está ahí y está en el en el orden que tiene que ir es porque así tiene que ir punto ¿para dónde? otra especificación hermanos yo pienso que ya sabemos ¿verdad? los que vienen de la otra iglesia si quieren ofrendar bienvenida a sus ofrendas pero sus diezmos siempre van a la casa donde ustedes asisten amén para estar claros en eso y ahora los que asistimos aquí a venir a mesa ahí está al folip para diezmar y ofrendar entonces quería hablar Dios es tan perfecto hasta en los nombres que le pone a las cosas y esto Dios ya me lo había dado hace mucho rato y y le doy gracias a Dios entonces dice si ustedes se dan cuenta el diezmo se podría decir que es una una entidad masculina el nombre es diezmo por eso termina con o es masculino y ofrenda es una entidad femenina amén entonces como en una familia hay un hombre y una mujer si no hay ningún si falta uno de los dos no va a haber frutos o sea no va a haber hijos lo mismo pasa con el diezmo y la ofrenda si hay diezmo pero falta ofrenda no va a haber fruto si hay ofrenda pero falta diezmo no va a haber fruto y es impresionante porque en la palabra los sostienen traigo tres tres o cuatro ejemplos el primer ejemplo es Adán Adán de primero lo forman a él amén y de ahí sacan a a Eva el otro ejemplo que les traigo viene siendo Noé a Noé le dicen cuando entra al arca le dice entra tú y toda tu casa pero primero entró el hombre amén y recuerden lo que dice nuestro apóstol nuestro apóstol siempre dice el orden de los factores en la Biblia si altera el producto amén entonces otra se recuerdan a Josué yo y mi casa yo como varón como hombre tengo que ir primero yo y mi casa serviremos al Señor amén yo el hombre el hombre va primero la cabeza se recuerdan el carcelero creo que le dicen cree tú y tu casa será salva entonces tú primero ver primero el hombre y él pienso que el ejemplo más hermoso de todos es el del Señor Jesucristo que él murió primero como hombre para salvar a su amada ese es el más claro ese es el que no lo podemos dar entonces es impresionante porque yo puedo ver acá muchas veces a nosotros se nos hace más fácil dar la ofrenda ¿por qué? porque decimos oh solo es esto oh solo es esto a dar el 10% pero viéndolo conforme a las figuras de la Biblia se podría decir que lo primero que nosotros tendríamos que empezar a dar es el diezmo y me impresionaba porque el apóstol estando en un foro de preguntas que están haciendo ahorita él dijo le preguntaron y él dijo usted se encarga del diezmo y Dios le va a mandar su ofrenda y eso lo hizo con Abraham Abraham de primero le dio los diezmos a Melquisedec después le dieron a Isaac y le pidieron la ofrenda entonces tú alista tu diezmo tal vez no tienes tu ofrenda ahorita pero el orden de los factores si altera el producto y como le digo Dios es tan perfecto si Dios le puso diezmo un hombre masculino al diezmo es por algo y si le puso ofrenda un hombre femenino a la ofrenda es por algo y es como un matrimonio si falta el hombre o falta la mujer no van a haber frutos si viene y solo está el hombre y hasta eso miren rapidito en Malaquías 3.10 dice traer los diezmos y yo reprenderé al devorador como quien dice por los diezmos yo voy a ir y reprender en la casa si viene un ladrón quien sale a defender la mujer o el hombre el hombre entonces lo que va a ser el diezmo va a guardar tu ofrenda lo que va a ser el diezmo es respaldar guardar que Dios cubra tu ofrenda para eso necesitamos poner primero lo primero pero como les digo muchas veces a veces nos hace más fácil oh ofrenda nadie sabe diez quince cinco no primero es lo primero y de verdad no vengo aquí a juzgar ni a regañar porque mi esposa es mi testigo y sabe que a mí me costó mucho Dios mal hasta que me agarraron de la doctrina de la prosperidad y me hicieron diez malas fuerzas y estaré más pero gracias a Dios ya salimos de ahí amén y eso y eso es una experiencia por eso les digo todo obra para bien para los que aman al Señor amén entonces vamos ahora y recuérdense primero murió nuestro amado Jesucristo para salvación de su amada primero tiene que morir nuestro diezmo y después va a morir por consecuencia la ofrenda amén vamos a orar gracias a Dios te damos Padre amado por este día que nos has dado Señor porque tú has sido fiel Padre amado porque tú has sido misericordioso te venimos pidiendo en este día Señor muy especialmente Señor que toque nuestros corazones Señor pero sobre todo sobre todo Señor que nos des entendimiento y sabiduría Señor para saber como diezmar y como ofrendar a la misma vez Señor te venimos pidiendo Señor por los diezmos de los hermanos Señor santificalos Señor que sea un aroma agradable delante de ti Señor esos diezmos y esas ofrendas Señor multiplícalos Señor bendices las manos que lo dieron Señor y a los que no tienen Señor dales el deseo de dar Padre amado porque tú en tu palabra eres fiel Señor y perfecto y dice que tú das tanto el querer como el hacer Padre amado ten misericordia de nosotros Padre de la gloria y te lo suplicamos de todo corazón Señor darnos el tanto el querer Señor diezmar y ofrendar como el hacerlo Señor para que sea para tu gloria y no sea gloria humana Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Amén el pastor Oscar a orar también por la familia Alas hermano Luis Alas él está aquí en el banner de mesa y también se pide oración por la salud de él familia Alas Amén y le vamos a dar el tiempo así la bienvenida al pastor Oscar y le vamos a dar el tiempo y le vamos a dar el tiempo y le vamos a dar el tiempo